Muy buenos días Facuaderas y Facuaderas queridas, estamos aquí en la novena parte de lo que es Bloodstiner, Ritual de la Noche. Sigamos el recorrido que descubrimos en las secretas del agua en el desierto profundo. Vamos, primero que nada, para decirles, bueno veamos primero. Hicimos todo el recorrido de vuelta desde que me mataron. De paso, hicimos otro recorrido también por debajo de las aguas y es otra que, bueno, lamentablemente no podemos cruzar. ¿Ven esta parte que está incompleta del mapa? Bueno, no podemos cruzar. ¿Por qué? Porque lamentablemente necesitamos otra habilidad, igual que acá también. En esta parte también tampoco se puede crecer, necesitamos otra habilidad también para desbloquear, para atravesar bajo el agua en las superficies pequeñas. A no ser que sea otra habilidad como la de Batín, pero acuática. O sea, hay que buscar el cristal de un monstruo que nos permita esa habilidad o buscar al jefe que nos permita sacar esa habilidad. Ok, vamos por acá primero que este elevado, porque dimos una cuanta vuelta por acá, encontramos el punto de guardado y el punto de viaje. Vamos a irnos ahora a cada ascensor. Ajá, acá hay otro. Ah, una torre. Mira, una torre. Va. Mitidrato, Kaoba, Kaoba, a ver. Y no, nada más. Ah, eso nada más. Vamos para arriba. Tercer piso. Acá hay un sello. No, 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 no. No, para arriba quería ir, pero bueno. No, esto mete, esto es curioso, esto es curioso. Ok, esto es curioso. ¿Cómo? Ahora tenemos otro obstáculo que son sellos. No, tampoco ni con ataque especial ni nada. Es muy raro esto, es muy raro, salvo que podamos cambiar el acompañante. Veamos. Fragmentos, ¿dónde está? Calaboze, Argento. ¿Se puede o no? No, tampoco nos permite. Ok, Calaboze, resistencia e impacto. ¿Ves? Fecha precisa. Vamos para arriba. Este es otro secreto que tenemos que revelar. Como jefe. Jaja, perfecto. Mira ahí. A ver si no era la vida. No, Alfredo. Miriam, ¿qué estás haciendo aquí? Mmm. Ok, contra Giebel. Ahora no quiere hacer... Ah, no. Ah, es verdad. Es veloz el viejito, eh. Maldición, ¿en serio? A ver, uh, es rápido el abuelito, eh. Oh, oh. Uh, 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 uh. No estira mucho. Inventario, dame postas. Ok, se está calentando. No, ch, necesito no. Oso. Oso. Vení para acá, vení para acá Alfredo. No es. No puedo tomar esto. Lentitud. Me está tirando todas las botas encima del desgraciado. Encima las... No, 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 no. No, 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 no. Piedad. Inventario, donde está mi tirato. Agua bendita de especificante. Agua bendita. Agua bendita. Ok, poción elevada. Ok, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vámonos! 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 ¡Ay mía, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tengo curación de pasar! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¿Puedo mezclar esto, Teacher? Puta, eche el veneno a este. ¡Eche el veneno! 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 Este bloqueo que tienes es aún más grande de lo que me imaginé. Tengo que volver al libro. Eso nunca va a suceder. Tengo que hacerlo. Tengo que esperar mucho por esta oportunidad. ¿Se escapó? Ay, mierda, 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 mierda. Estoy en quilombo, estoy en quilombo. Ahí está. Menos mal, salvado. Salvado. Menos mal, menos mal. ¡Uh! ¡Estamos así de cerca! ¡A uno de vida me dejó el abuelo! ¡Dios mío! ¡76! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ah, ahora sí se liberó el sello! ¡Ahora sí! Y acá está... Tenemos... Mejora. Mejora. ¡Ah, es nuevo esto! A ver, ¿cuál es? Buceo profundo. Hace que te unas en el agua y te permites flogar bajo la superficie. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Tenemos la habilidad de buceo! Esta vez nos hace falta la habilidad de la medusita esa que conseguimos antes para subir y bajar. O sea, con propulsión. Ya, ahora podemos directamente bucear y caminar bajo el agua tranquilamente. Ok, veamos. Antes que nada... Peleamos contra Alberto, pero... La pregunta es... ¿Nos volveremos a encontrar? Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto se salva en el próximo capítulo. ¡Ah! Cualquiera. Ok. Eh... Veamos. El desierto ya lo completamos, pero nos falta esta parte, claro. Vamos a ver... Vamos a chumear de pasada. Porque nos va a venir bien, te digo. No somos más fuertes, eh. ¡Woohoo! Ahí está. Muy bien. Se murió. Se murió. Muy bien. ¡Gachcha! Bien. Se murió. Esa Samy's A ver Por acá, por acá, por acá Ahí está, listo A ver Fragmentos, fecha precisa, no Muy bien Mitidrato ¡Ajá! Un lugar oculto Encontramos capacidad para balas Ah, cofrecito, vamos a ver qué pasa Ah, no importa A ver ¿Por dónde dijimos que era? Ah, sí, estamos yendo bien Muy bien Este dragón de huesos lo que nos da es habilidad de resistencia Pero solamente si nos dopea el fragmento Si no, bueno, nos da un poquito más de experiencia No más Muy bien Vamos por acá abajo Sapo venenoso Mmm, hay más abajo, eh Pucha, identitud Espera que le engancha a ver Ahí está Aumento de salud Muy bien Mejorado La verdad te digo, este es uno de los mejores juegos de los que he jugado Porque tiene muchos misterios Muchos misterios Muchos misterios Muchos secretos Una buena trama Una buena trama Muchos tipos de armas, así Para escoger Y una variedad de enemigos más amplia Acá hay secretitos A ver Entonces Fermentos Frecha Sirve que estar Eh Capaz que es por arriba Entonces Muy bien Listo Esto plasma Al fin Este es un componente importante que nos hace falta para mejorar Para mejorar las habilidades Lo que tenemos Puto de mana máximo Muy bien Acá no hay nada Voy por acá Ok, vamos por acá entonces Ahí está Ahí está No se No se No se No se Como podíamos Llegar Esta parte Miradla me está matando Ahí está Ahí está Enfermento del lancero ¿Qué más tenemos? Ok Enfermentos Ahí está Anillo ponderado Muy bien Enfermentos Estoy seguido ¿Qué ibas a hacer? A ver Inventario Miradla, no tengo nada Espera, espera, espera Tengo Ahí está Para curarme tengo la comida Menos mal, menos mal Que estamos prevenidos Muy bien Muy bien, tenemos acá ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Otro Khan! Es un Rottweiler Listo Matamos al Rottweiler Cabeza de Rottweiler Buenísimo Buenísimo Encontramos una entera Secreta Gracias Tenemos un propio oculto Acá A Hathbar A Hathbar Así se llama Es muy Sí, muy árabe Los Rottweiler No Y tenemos El dragón Está bajo tierra Y por acá Ah, es la misma entrada O sea, por allá Sí, se murió Muy bien Ahora por acá Ojo Otra área, eh ¿Qué encontramos acá? En esta nueva área La cueva La cueva Ok, esto es interesante Ajá Transporte Muy bien Tenemos acá un punto Y al parecer Esta noche Este es otro Bien Bien Vamos por acá Ajá A ver, a ver Probemos Inventario No, no, no Inventario no Pero mentos No, no alcanzamos Capaz que por el otro lado Entonces Ah, más Kira Listo Se murió Tenemos dos cofres acá Pescado frito Platino y caoba El siguiente que nos tiene A ver Ajá Claro Ese es el Claro Ahí el chiste Hay que Hay que tener otra habilidad O mejorar la habilidad De doble salto O sea, hacerle el triple salto Plato grandioso Plato grandioso R Yala Yala Me está matando Están A ver A ver Acá hay dos Ah, mira Lo que uno se viene A dar cuenta Rayo acerino ¿Y esa arma? A ver, a ver Equipo Eh, vamos Rayo acerino 61 Mira Ajá Ariadbar Plaza que genera llamas Capaces de arrancar Ciudad entera Mira Vamos a ver Veamos Rayo acerino Ah, es una espada pesada Es una espada pesada Eh, Ariadbar A ver Ah, bastante Está bien, eh Está bien, eh Uh, bastante daño Hermoso daño hace Está bueno A ver ¿Cómo llegaremos ahí? Eh, veamos Mapa Hmm Creo que podemos Hacer lo siguiente Si, pues Pasamos por acá Entonces Hmm Bien, bien, bien Pasamos por acá Canal soterrano Prohibido Ok Entonces Lo que podemos hacer Por ahora Es Ir para este lado Del Del agua Claro Nos toca ahora La parte subterránea La parte de acuática Ahora Nos estaremos Haciendo ahora Lo la parte subterránea Hacerlo ChMake-se Voy acá Ya, buenísimo. Podemos nadar y ir bajo el agua ahora, tranquilamente. Y además conseguir los tesoros. A ver, vamos a... Acá no... fragmento, flecha precisa, ¿dónde está el cañón? Torrente de agua. Ahí está. Ahí está. Con este, con el torrente de agua, porque es lo único que podemos usar y no gasta maná cuando lo usamos. Muy bien. Ahora sí podemos nadar, tranquilo. Ah, podemos usar también el doble salto cuando giramos, como para nadar. Está bueno. Me encanta. ¿Listo? Cristal y pescado frito. Muy bien agregados. Buenísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! A pisotazos le estoy matando al caballo. ¿Qué decían de matar un caballo a pisotazos? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, dice. Se murió. Pero igual no le... mucha vía no le quitamos al caballo. Se murió. Se murió. ¡Esta es la parte complicada! Probemos. ¿Dónde está Ray? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Ja! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Si me voy a ir a la concha de mar! ¡Sí! ¡Ah! 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 Ok, por acá no hay nada. No, no hay nada por acá. Que tranquilo se ve el agua. Por acá no hay nada. Se murió el ojito. Muy bien. Acá hay un salón. Eso. Anillo saqueador. Buenísimo. Y tenemos... Otra parte del mapa descubierta. Que maravilla. Laboratorio de noticiería secreto. Guau. Espera, ¿qué? ¿Qué? Es Dominique. ¿Dominique? ¿Alfredo? ¿Alfredo? ¿Qué pasó? Es una mentirosa. Ah, traición. ¿Qué pasó? De hecho, no estaba en la hora de permitir el libro caer en tus manos. Ha, ha, ha. ¿Por qué quiero hacerlo? Revención, tal vez. Para tus padres. Alguien ha estado poniendo ideas en tu cabeza. Ah, Miriam. ¿Ah? Amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. No. ¿Amor? ¡Mira! Pensaba que él podría ser capaz de contener a Alfred, mientras que nos lidiamos con nuestros problemas más grandes aquí. Es muy sentido. Pero, ¿qué fue todo eso con tus padres? Revención? No quiero que tengas la idea equivocada. Así que supongo que me hubiera mejor dicho. Mis padres eran exorcistas, como yo, pero durante el descanso de los demonios hace diez años. Así que tengo mis razones por descanso de los demonios. Y ese libro cruzado. Estoy muy desgraciada. Debes que nos odiéramos todos por eso. Lo dejé de la descanso de hace años. Todo lo que importa ahora, es que obtengo el control del libido de Gaeth. Y lo preventivo de ser usado por mal de nuevo. Bien. Te ayudaré. Gracias. Lo haré todo lo que puedo para ti en return. Menos mal. Mirá Simodomigui se nos vuelve en contra. Sonamos. ¿Aquí no vende las cosas? ¿Aquí no vende las cosas entonces? ¿Aquí no vende las cosas entonces? Oja, ya una guadaña. Una. ¿Y cómo hay que...? Ok. Ahora sí nos fuimos a la... Listo. Se murió la alequín. Fragmentos. Evitar o no. Curación necesito. Y rayo reflector cambiamos por... Fecha perseguidora. A cambio de... A cambio de mana, me curo. Esto lo tendremos. Ahí está. Ya. y amig Dallas. ¿Quién? Resistencia a la oscuridad Aumenta la resistencia a la oscuridad Perfecto, muy bien, me encanta Esta es una asia eléctrica Así que no A mi no me engañan Ni en pedo voy a caer en ese truco de asia eléctrica Esta es la alequín de vuelta Ahí está, tenemos la gema de la alequín El fragmento Pericia en látigo Mente laño que no salga en látigo Ok Ok, cuidado con eso Tenemos la biblioteca A ver que habilidad tenemos O parte de la historia Gracias al empeño de Gebel Tenemos gran cantidad de fragmentos Ahora que los niños están bien entrenados Iniciamos los experimentos de ligazón Con gran éxito Una niña en particular Miriam demuestra un potencia casi infinita En la cantidad de fragmentos Que puede manipular y el dominio sobre ellos Si mis cálculos son correctos Por fin copiamos cristal Suficiente para desear Gana invocación de muñeca Fue un camino largo y tortuoso Pero pronto llevaremos al final Mi viejo amigo sigue en posición del ritual Pero para crear algo de valor Debe perderse Esa es la prisión fundamental de la quimia Fue petalache mister Ok Aleluya Un puto de guardado Bien Vamos a guardarlo acá Antes de enfrentarnos al segundo jefe Que lo tenemos justo aquí Al lado ¿Verdad que quiere explorar? La parte de arriba ¿Quiere explorarla bien? Listo Es a punto de transporte También Bienvenido sea Ok Ahora sí Ok Ok Guardamos Por las dudas Ahora Fragmentos Fecha perseguidora Esta Curación Creo que no hace falta ¿Qué no? Sombra sagrada Curación Vitralus Atamofosil con Ejuna Vamos con Vitralus Habilidad Fecha de sangre Resistencia Impactos Resistencia De la luna Resistencia De la seguridad Vamos La residencia Vamos a ponernos Luego ¿Quién? ¿Qué? ¿Un clon? ¿Un clon débil? Encima tiene el katana Robo de sangre Ah bueno Ese lanzallama Está mejorado Acima tiene puede embocar al dragón Ok Yo me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy O reducción de constitución ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda, eh! Lo tengo. Inventario, por favor dale. Menos mal. Menos mal que tengo comida, menos mal que tengo comida. Quita maldiciones, nitriato tampoco, veneno. Fragmentos. No habita de bien. Curación. ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 algo desbloqueado era una piedra seguidora sombría queda una doble sombra genial mierda cuanta sangre demasiada sangre sacamos listo elimento de la actualidad en serio ok podemos hacer esto fragmentos sombra sagrada, seguido a sombría fecha perseguidora, donde esta cañón ah, allí esta rayo reflector eh ah perfecto, muy bien por suerte está la ah muy bien, así, pechera con púas ah buenísimo ah y ah y ah ah muy bien, listo ah Listo, bajamos Por acá, a ver, a ver, a ver ¿Qué hay? Más mapas, ¿eh? Muy bien Inventario Comidas Café Pastel de fresa Huevos revueltos Muy bien No, no se rompen Va uno Dos Tres Cuatro A ver ¿Qué es aquí? ¿Hay una vaca? Ya Gira Eh, vitralos No, no sirve Muy bien Muy bien ¿Hay algo acá? No parece haber nada Ah, es solo subir Lo más Ok, ya tenemos algo ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Bloodsteel! ¡Au! ¡Bloodsteel! Muy bien Por acá el laboratorio ¡Eso! ¡Oh, genial! ¡Otro mapa! Veamos que hay acá Mishy de vuelta, macarrón. Inventario, mitilato para evitar venenos. Tenemos un recito, muy bien. Vamos por acá. La verdad, avanzamos bastante, digo. Desde el desierto avanzamos bastante bien. La cuella infernal. Uy, no me voy a que vamos al inframundo ahora. Ahora elementales de fuego. Qué chistosos. ¡El lancero! ¡Puta madre! ¡Ay, Dios mío! En fin. No importa. Por lo menos, ya sabemos, ya pudimos enfrentarnos a la Miria-Clone con Navidad de San Jesús. Decuimos la entrada de infierno. Así que bueno. En fin. Esto ha sido todo por ahí. Espero que les haya gustado. Leis o querido. Dejame que te comenten tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Seguime en Instagram. Dale a la campanita para estar más atentos a más capítulos de Bloodsteiner. El Ritual de la Noche. Y la verdad es que avanzamos bastante, digo. Avanzamos bastante. Así que... Y mucho mejor. Bueno, entonces, la historia sería así. Más o menos. A ver. La historia en el orden correcto sería ir a parte de toda parte superior del castillo por arriba. Esa es la historia principal. La otra parte de la historia hay que... Se continúa debajo del castillo. Ya bajando desde el desierto que está acá. Las aguas profundas hasta llegar al infierno. O sea, la verdad es bastante... ¿Quién sabe si habrá más pisos, más niveles abajo de su suelo así, más la profundidad? Porque aún es el infierno. No creo que la otra sea el centro de la tierra o el mismo vacío infinito. Así que bueno. Sí. Esto es todo por hoy y será hasta el próximo capítulo. Nos vemos.